Vuestra obra y el trabajo y amor que habéis mostrado hacia su nombre. Amén. Dicen que Dios no se olvida de lo que nosotros hacemos. Dios no se olvida de lo que tú le hiciste en el nombre de Jesús. Cuando tú le adoras a Dios, Dios no se olvida de esa apresión. Cuando tú oras, Dios no se olvida de esa apresión. Cuando tú siembras, Dios no se olvida de tu siembra. Cuando tú le sirves a Dios en medio del frío, del calor, en medio de la prueba, Dios no pasa por alto todo lo que nosotros cerramos con Él. Por eso Dios saca esta palabra a un pueblo que estaba medio como cansado, que estaban cansados, que estaban agotados. Un pueblo que estaba bajo un espíritu de pereza. ¿Sabes lo que es la pereza, no? La persona perezosa, la persona que está siempre y quiere disfrutar. Siempre y quiere estar debajo de la sombrilla. Enfrente del mar, o está en la casa disfrutando, o está en la iglesia despaparrado disfrutando, o está... es como que no tiene ganas de nada. Vieron que viene un espíritu de pereza muy grande. Hoy vemos, antiguamente, la adolescencia era hasta los 18 años. Entonces ya a los 18 años tuvimos que ir a trabajar todo. Es muy bien que trabajar. Vienen que andar con mi adolescencia, se está tierno con 30, 40 años. ¿Por qué? Porque hay una pereza. Entonces, mientras vivo a la casa de mi padre, no hay problema, mientras tengo un plato de comida. ¿Para qué le hago acá? Pero tenías que hacer un trabajo espectacular. No, pero no es como la más adelante, la pereza. Ahora, ven lo que dice la palabra. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, el trabajo de amor que habíamos traído hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole a uno. Verso 11, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, que entiende que es la misma línea. Al fin de que no os hagáis qué? Al fin de que no os hagáis perezosos, sino indicadores de aquellos que por la fe y... Por la fe y la paciencia. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa, habrá no podido jugar por otro mayor, por otro sinismo, diciendo, de cierto, que decidé con abundancia, que multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, ¿qué dice? Alcanzó la promesa. ¿Amén? Así que, acá nos habla en el Hijo de Hebreos que esta palabra tan específica, ¿no? Que nos dice el problema que hay cuando tenemos cuando es Espíritu, que es el socio. Cuando nos dice, caemos cuando es apatía espiritual. Yo tengo una versión, el Dios habla hoy, que dice, no queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Levanta tu mano y dice, yo tengo una herencia. ¿Amén? ¿Nosotros tenemos una herencia? Una cosa es tener promesas y otra cosa es tener una herencia. Hay personas que se conforman con promesas y hay otras personas que dicen, yo quiero herencia. ¿Amén? ¿Promesas? Podemos recibir bendiciones. Podemos recibir. Y tenemos el caso de Abraham. Yo contaba la historia de Abraham. Abraham, el padre de la fe, titulado como el padre de la fe, tuvo un gran problema. Un gran problema. Tuvo fe, pero tuvo un problema. No tuvo paciencia. ¿Cuántos tienen de acá? Yo tengo una fe, está rico, Dios me llamó para esto, Dios me llamó para el otro, yo tengo palabras, voy a ser un profeta, voy a ser un apóstol, voy a ser un maestro, voy a ser un pastor, voy a ser, pero no tengo paciencia. ¿Sí? Tengo fe, me entusiasmo, cuando alguien me da la palabra profética, tengo fe, hacia donde Dios me lleva, cuál es el objetivo, pero no tengo paciencia. Entonces, nos encontramos en el esposo Abraham. Abraham, a la edad de 75 años, Dios lo llama y le dice a Abraham, Abraham, dejá a tu padre, tu tierra, tu parentera y dejáte guiar que yo te voy a introducir a la tierra que tengo preparada para ti. ¿Sí? ¿No lo dice el problema? A 75 años. Entonces, él va camino, a los 80 años, 80 años, Dios le promete un libro. Imaginante, a los 80 años, y vos podías creer que Dios te puede dar un hijo. A los 80 años, dice yo te voy a dar un hijo. El primogénico. ¿Eh? La herencia pasaba por el primogénico. Él estaba creando el primogénico. Ahora, ¿qué problema tuvo ahora? 80 años, viene de la promesa, 81 años, no pasó nada. 82 años, no pasó nada. 83 años, no pasó nada. ¿Se acuerdan de la historia? Entonces, ¿qué pasó? A los 86 años, él se puso a pensar, en el punto con su esposa, sabe, le dice, escucha la cosa, ¿por qué no te acostás con Agar? ¿Sí? En aquellos tiempos se acostumbraba con que la criada podía llegar a tener un hijo, ¿sí? Con, con el amo, con el esposo. Entonces, él dijo, bueno, me voy a contar con Agar, y voy a buscar ese hijo, que seguramente que lo voy a recibir. Se acostó con Agar, y sabemos que nació y nació. ¿Eh? Y no hay. ¿Sí? Entonces, ahí se acuerda, él tranquilo, pensando de que la bendición estaba, y se gozó, porque dijo, esta es la promesa, esta es la bendición, esta es la promesa que Dios le había dicho hace tanto tiempo, empezó, fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo, ¿sabes qué? quiero decir algo, a la edad de 99 años, Abraham hizo el pacto con Dios a través de la circuncisión, a los 100 años, a los 100 años, queda embarazada, Sara, y tiene el primogénito, que él había esperado a través de la promesa, él tendría que haber esperado, desde que Dios le da la palabra, a los 80 años, tendría que haber esperado 20 años, no pudo esperar 20 años, no pudo esperar el pacto que tenía que hacer con Dios, porque Dios tenía que hacer un pacto con él antes, él no lo sabía, pero Dios sí sabía, Dios estaba esperando un proceso, Dios estaba esperando un trato sobre él, él pensó, bueno, tengo 81, no pasa nada, 88, 28, 86 años, voy a resolver yo por mis medios, y me voy a buscar, me voy a definir yo mi promesa propia, vieron como cuando decimos, bueno, yo le doy para adelante, Dios me proteja, no importa, voy a trabajar, dos, tres trabajos, no importa si me puedo congregar, dejamos con tercero, cuarto lugar congregarse, tercero, cuarto lugar, a Dios, total, yo tengo que trabajar, 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 y pensamos que trabajando, trabajando, y trabajando vamos a tener dinero, y sí, posiblemente tengamos dinero, pero tenemos un gran problema, no tenemos ese don que Dios nos da de poder disfrutar de dinero, tenemos dinero, pero somos pobres, tenemos dinero, tenemos plata, pero no podemos disfrutar, vamos de vacaciones, y la pasamos mal, compramos cosas, y no podemos disfrutar, aparecen los problemas de matrimonio, aparecen los problemas de familia, aparecen problemas de enfermedades, empezamos a andar con dificultades, y con grandes dificultades, pero ¿por qué nos pasa eso? porque no hemos esperado en el Señor, fe y paciencia, se dice de que las promesas de Dios, ¿sí?, se heredan a través de la fe y de la paciencia, Abraham tuvo fe, porque oyó la voz de Dios, Dios le habló y le dijo, Abraham, dejá tu paletera, dejá tu casa, dejá tu tierra, y seguíme, que yo te voy a llevar a un lugar que estén preparados para vos, decirle que está a tu lado de Dios y tiene que preparar un lugar para vos, ¿sí?, Dios tiene preparado un lugar para vos, aunque vos no creas que es la tecnología difícil, aunque vos digas eso y grande, Abraham tenía 75 años, no creo que acá haya alguien más más grande que Abraham, ¿sí?, y él recibe la prudencia, después a los 80 años le dice, si no se le quiebra, te voy a dar un hijo, entonces Abraham, entusiasmado, empezó con una fe que muchas veces empezamos con una fe que pasa un año, no pasa nada, no te criticamos, pasan los años, no pasa nada, porque nos movemos ansiosos, la ansiedad, él se llenó de ansiedad, ¿sí?, no tuvo paciencia, vos sabés que la palabra paciencia, en el griego, se escribe macrotumia, macrotumia, que significa paciencia con amor, una palabra que es un griego, paciencia con amor, macrotumia, en el latín se escribe pati, ¿sabés lo que significa la palabra pati en el latín? En el que sufre la lloradamente, la persona que tiene paciencia es una persona que sufre, porque la paciencia es bastante el tiempo, es bastante el proceso, la paciencia es soportar aquella persona que te gustaría decirle varias cosas y no se las decir porque le tenés paciencia, como esos hombres que le tienen paciencia a su cuerpo, hay alguno acá y levanta la otra, ya te digo, o al revés, como esa mujer que le tiene paciencia al hombre, entonces, viene orando para que Dios transforme al hombre y viene orando y vele que el hombre es orgulloso y es machista y se las saben todas que la mujer tiene paciencia. Ahora, tener paciencia no es solamente tener paciencia, la palabra paciencia significa que sufre calladamente, sufre calladamente, calladamente, ora, calladamente espera en el Señor, calladamente adora a Dios, busca llenarse del Espíritu Santo porque sabe que va a llegar el momento indicado donde Dios no va a sorprender, sabe que viene ese día, sabe que Dios lo marcó, es una persona que tiene fe, la fe, sin paciencia es una fe incompleta, la persona que tiene fe no solamente tiene la condición, no solamente tiene la certeza, la persona que tiene fe sabe esperar a Dios. ¿Cuántos dicen? la persona que tiene fe espera en el Señor, yo cuando me entregue el grito fui una persona muy impaciente, cuando las primeras veces que tenieron una palabra profética y un profeta le dijo, yo vea, le dice el Señor yo te voy a usar mucho, vas a tener una opción apóstolica, vas a abrir obras por muchos lados, que esto, que el otro, y yo estaba, ¡wow! todas las cosas que me profetizaban, y yo pensaba, bueno, pero ahora estoy tocando la guitarra, yo tengo que hacer la cámara y le digo al Señor, y digo, Señor, no sé si vos tenés todo eso, ¡Gloria a Dios! Pero fue pasando el tiempo y me puse impaciente, ya quería yo hacer las cosas, ya quería yo que empezara a ser el pastor, ya quería yo mover con una sola palabra profética, hermanos, los errores más grandes sabés por qué viene ni por la impaciencia, no es por un espíritu inmundo, no es por el grupo ni por San Amuarte, a ver si le echamos la boca al pobre San Amuarte, lo tenemos debajo de nuestros pies, Cristo nos hizo más que el vencedor, no tiene ni arte ni parte con la competencia que se quiera, y el problema no son las que están a veces, a veces son los usuarios los problemas, y hace un ámbito son personas problemáticas, son niños que ellos te aman, somos personas problemáticas, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, hoy nos dan una palabra maravillosa y al otro día ya estamos muriendo con aceite, imponiendo las manos, no pedimos permiso al pastor, queremos que ya somos pastores, hermanos, ¿sabe qué, qué, lo que necesitamos, cómo necesitamos ser tratados para ser y eso es algo de Dios? Yo le digo sentir gracias que en el tratante y en el procesante, hoy lo escucho a Alejandro y digo gracias que Alejandro da ese mensaje, que no habla de la prosperidad, la prosperidad también que uno pueda predicar de vez en cuando, pero qué bueno, porque está predicando cimiento, está predicando principios y fundamentos, hoy se habla muchas palabras muy lindas, pero nadie quiere ser tratado, nadie quiere ser formado, nadie quiere sufrir la cruz, cuando Jesús hacía mirar no quería niñas de personas, pero cuando Jesús estaba crucificado no había nadie, ¿sabe por qué? porque no nos gusta la cruz, no nos gusta ser tratados, tenemos nuestro carácter, nos enocamos fácilmente, capaz que hoy en este momento a veces estamos malos, a veces la palabra de Dios viene fuerte y a veces nos enocamos, yo muchas veces escuchaba al pastor que predicaba y decía este pastor lo está diciendo por mí, ¿por qué está predicando? eso, me ponía mal y me enocaba porque la palabra de Dios desata justamente eso, a veces nos alega y nos levanta los brazos y a veces nos enocamos porque la palabra de Dios es una espalda de un tiro que penetra hasta los puestanos, Dios nos habla, Dios nos dice en esta mañana yo voy a cumplir el propósito que tengo con tu vida, pero tienes que tener paciencia, tienes que dejarte tratar, tienes que dejarte formar, tienes que ponerte bajo autoridad espiritual, déjame tratar, yo te salvo grande y este año Dios va a marcar la diferencia en tu vida, va a ser un año de bendición si nosotros aprendemos a sufrir en el nombre de Jesús, sufrir, el que sufre calladamente es una persona es una persona que tiene paciencia, Abraham no tuvo paciencia y quedó catalogado como padre de la fe, ¿por qué? porque lo escuchó a Dios y Dios le dijo dejá tu padre, dejá tu casa, dejá tu parentera como diciendo tenés que despertar de mí y de vos que es una canción grande, es un diólogo de Dios ¿amén? pero después empezó a ver que los años se venían encima tengo 80 años y ahora tengo 85 años y las promesas de Dios y lo que Dios me dijo que iba a hacer conmigo ¿qué pasa conmigo? y se puso un paciente entonces agarró y dijo bueno a ver que le está acá y tuvo un hijo por acá y los problemas que después hubo más adelante por tomar determinaciones fuera del tiempo de Dios hoy los problemas que tenemos entre aires y judíos que es un problema histórico que hasta el día de la fecha ellos vienen discutiendo sobre el palestino y sobre la tierra y la primogritura vienen ¿por qué? por la impaciencia que tuvo Abraham así como el problema de Adán y Eva porque Eva no tenía que haber comido el fruto el árbol que no tenía que haber comido vino a la muerte por eso vino por Adán y la muerte dice el palabra pero por Cristo en una vida a menos el Señor siempre tiene una puerta de salida siempre tiene una puerta de estate pero ¿cuántos procesos? ¿cuántos tratos tuvo que pasar también Abraham? ¿sí? hasta que llegó un momento que después fue creciendo Isaac nace Isaac empezó a perecer y cuando nace Ismael perdón empezó a crecer y cuando nace Isaac ve que empieza a menos preciar al hijo de la promesa ¿sí? y Abraham empezó a desayunar de la cabeza a los hijos primero con que el problema y al ser la madre muchas veces le transmite esos problemas al hijo y vosotros también tienes el problema al hijo y mirá mirá Isaac Isaac no es mejor que vos vos sos el mismo momento ¿por qué? porque tu padre es Abraham y así empezó a trabajar y empezó a trabajar y empezó a trabajar y los hijos empezaban a ser tan puro y tan puro y tan grande y Abraham y Abraham ¿qué tuvo que hacer? como que acabas de luchar a Abraham y cuenta la palabra que Abraham fue expulsado y en el desierto se encontró un ángel y el ángel le habló a Abraham y le dijo andate a Egipto ahí pasó un tiempo y en Egipto Ismael conoció una egipcia y ahí empezó la primera tribu de los primaricistas ahí empezaron los árabes ahí empezó la primera tribu y hasta el día de hoy eso se explota ¿quiénes son los primogénitos? entonces tenemos hoy un gran problema porque nació por un lado los judíos y por el otro lado nacieron los musulmanes ¿sí? tienen toda la historia que se fue formando a través de tantos años porque nosotros formamos historia vos formás historia ¿por qué sabes? vos no sabés lo que vos podés estar acá cuando falta con el Señor nosotros somos formadores de historia ¿amén? acá partiremos todos si Cristo no viene antes y vendrán otras generaciones no sé quién quedará a cargo acá como pastor capaz que quede el hijo de Alejandro como pastor que va a contar lo que apropió de Daniel de su tío o el poderismo no sabemos pero nosotros los dedicados de Cáceres todo lo que nosotros dedicamos en toda la sierra en su tiempo va a dar una cosecha ¿amén? en el tiempo de Dios hay cosechas que las venimos y otras cosechas que no vamos a ver Moisés trabajó mucho para hablar de la tierra prometida y habló mucho de la tierra prometida si el Pablo Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y entraron otros a la tierra prometida o sea vos fijás que Dios se mueve de una manera que nosotros muchas veces no entendemos ¿amén? pero yo quiero dejar que esta palabra fe y paciencia si tú eres una persona que tienes fe escuche no se distraiga si usted es una persona que tiene fe pero usted es una persona que no tiene paciencia que ya en seguida el pastor le habla que se pone nervioso y ya se viva el remueve de la iglesia el rescate de la iglesia no vas a crecer nunca vas a crecer entonces la promesa de Dios se aborda ¿sabe lo que es abordar una promesa de Dios? se aborda la promesa se aborda la herencia y una cosa que decía es la herencia y otra cosa es la promesa Ismael recibió la promesa de parte de Dios pero la herencia no estaba solo de Ismael que estaba solo de Isaac una cosa son las promesas Dios te va a bendecir en el camino que vos tomas de repente te equivocaste y te acuerdas del tiempo de Dios vos le pensas si no le decís si no te va a bendecir pero diferente es recibir toda la herencia y Dios tiene toda la herencia Dios tiene toda la herencia cuando vos lee la palabra del Señor la herencia que Dios dejó no te da su idea no hay arma forjada que contra ti que operará Dios dice que va a condenar toda la herencia que se levanta en medio de ti y así hay montones y montones de promesas de restauración familiar de restauración del matrimonio de sanidad de prosperidad tenemos muchísimas promesas hay una herencia muy grande para todos nosotros que van a tomar y decir yo quiero tomar esa herencia yo la quiero agarrar tu palabra tiene el poder arrebatarla agarrar la herencia y a su nombre tenemos que tomar lo que Dios tiene para nosotros sí pero el perezoso nos agarra la persona perezosa tiene el paparrado que me promete el perezoso el perezoso es el que se ocupa de la carne ¿cuántos perezosos hay acá? los de la escritura alzada tengo los perezosos ¿para qué voy a hablar? si Dios ya conoce mi corazón ¿para qué voy a hablar? ¿para qué voy a levantar mi corazón? para que todo el perezoso a todo le dice ¿para qué? le dice ¿para qué? ¿por qué? es no necesario que yo crezca el papá de su corazón no es necesario que yo siga así Dios estábamos bajo una pereza pereza o apatía pereza ya sabes tú es una persona apática la persona simpática es la persona que se ríe es la persona que transmite es la persona que imparte y la persona apática es la persona que tiene cara como un pastor mamá entonces yo era medio así me había quedado la cara esa de policía que no me podía sacar y mi esposa no era toda simpática pero después no la conocía pero era simpática ¿amén? y yo era apático así hasta que llegó un momento que Dios empezó a cambiar levantó un poquito va a levantar la carita un poco va a ir la carita desempático déjenme mirar en una cara de mano de Dios alaben al Señor alaben al Señor Dios va a hacer una obra que ama de tu vida aquí hay matrimonios que Dios los va a levantar hay familias que Dios va a levantar Dios está poniendo señores pastorales en el mundo está con el orido sencillo de aquí en el día porque Dios va a levantar encargados de hoja también que se van a abrir horas en otro lado estamos en ese tiempo y van hasta el día de adelante aquellas personas que se dejaron tratar que se dejaron formar aquellas personas que no predican un mensaje para el aplauso sino aquellas personas que predican la palabra de Dios que usted encarga por edificar la realidad de la iglesia nosotros estamos para edificar la realidad de la iglesia un aplauso grande señor alegría no, no, no señor que le decimos no, no, no no, no por eso es importante que entendamos nosotros tenemos dos voluntades para seguir o la voluntad permisiva que la voluntad humana o la voluntad perfecta de Dios amén nosotros tenemos esas dos voluntades Abraham siguió la voluntad de Dios pero después siguió la voluntad permisiva y cuando puedo tener un hijo que es peor de parte de Dios bueno yo voy a buscar a través de la iglesia eso le trajo muchos problemas ahora ¿sí? porque él se murió bajo su voluntad personal bajo su voluntad permisiva cuando uno se mueve bajo su propia voluntad después te das cuenta que lo que empezaste lo puedes terminar te das cuenta que no lo podés disfrutar te das cuenta que siempre hay un perfecto pero cuando nosotros seguimos la voluntad perfecta de Dios la voluntad perfecta de Dios muchas veces son los tiempos que menos nosotros pensamos la voluntad perfecta de Dios era que Abraham esperase 20 años a los 16 años se puso un paciente le dio la pata y a los 20 años apareció Isaac así que decía que de tu lado ya va a aparecer esa promesa no te acudes ya va a aparecer esa promesa no te acudes tal vez tu hijo ese hijo que estás orando tal vez tu pareja estás orando con una pareja estás orando por tener un novio una novia no es bueno que el hombre esté solo que es bueno cuando uno pero cuando uno ora pero cuando uno espera otra vez después me entiendo la pata y decimos vamos me gusta este y nos matamos porque sentimos y Dios nos mostró y resulta que después vemos que no sentimos no es lo que sentimos era nuestro pero era de Dios por eso es importante hermanos que para después no arrepentirnos sepamos esperar en el tiempo de Dios Dios está tratando con su iglesia Dios Dios está tratando con su vida si yo lo gozaba porque cuando Daniel veníamos hablando hace tiempo y decía Daniel preparate porque viene algo grande preparate era como construir el arca en medio de de la nada como no es nunca te salió que no es que te pones a construir una locura construir un arca en el desierto nunca llovió nada está loco y venía Daniel preparate porque viene algo grande Daniel preparate viene preparate a toda la congregación que tenía loco por eso tuve varios que se fueron que me dijeron a todos usted siempre preparate pero no pasa nada bueno lo que pasa es que yo la fe te la trato de impartir si vos no la recibís la fe uno imparte la fe y están recibiendo y muchos no la recibían y hoy estamos viviendo un tiempo de gloria porque hoy ya han abierto puertas tremendas hace poco no salieron las puertas para llegar a Estados Unidos se nos salieron las puertas para ir a Cuba tenemos las puertas abiertas para ir a Puerto Rico estoy orando porque su pastor en noviembre tiene que venir conmigo a Estados Unidos hay puertas grandes que Dios está abriendo y está abriendo porque necesitamos misioneros misioneros que quieran ir a Cuba misioneros que quieran ir a Puerto Rico tenemos mucho trabajo hay un trabajo que dice una soledad plantamos una servillita para cantar que te da en una casa de vacío una servillita ya tenemos 25 personas ya estamos en un mes que estamos buscando un local el Señor salió a la puerta de una manera sobrenatural y así es el tiempo de Dios es el tiempo cuando uno quiere hacer la cosa fuera del tiempo de Dios gastas dinero te gastas perdés el tiempo te cansas y encima de sentir frustrado porque la cuenta que la haces no pasa nada pero cuando esperamos el tiempo de Dios tenemos mantrotumia acuerda esa palabra para aquellos que les gusta comunicar una palabra del griego que significa amor paciencia esa palabra paciencia que habla acá y habiendo esperado por paciencia y cuando dice también por la fe paciencia que le das con las promesas habla por fe y paciencia y amor más trotumia si acordate lo pacien lo pacien en latín que significa que sufre calladamente tenemos que aprender a sufrir tenemos que aprender a bancarnos el tiempo del trato Dios está tratando con tu carácter Dios está tratando con tu forma de ser amén recibe el Señor en esta mañana yo renuncio a hacer lo que era yo quiero hacer lo que tú quieras conmigo estás a tiempo siempre estamos a tiempo si te deslizaste si tal vez si te deslizas y si te estás con una mentalidad apartada de Dios decirle Señor yo renuncio a la necesidad que ponen conmigo yo quiero ser esa persona de fe esa persona de paciencia yo quiero ver esa promesa yo quiero recibir esa herencia yo sé que la voy a recibir en nombre de Jesús tú me vas a sorprender y vas a ver que en el tiempo perfecto se van a empezar a abrir las puertas solas las bendiciones te van a empezar a perseguir Dios te va a sorprender con algo glorioso y poderoso pero todo comienza con fe y con paciencia fe y paciencia estás esperando que Dios trate a tu esposo tener fe y tener paciencia las mujeres que hablan con su esposo que hablan con su esposo Dios también te trata a vos mujer a través de tu esposo ¿sí? hierro con hierro ¿qué dice la palabra? ¿sí? se abusa cuando un hierro se va dando hierro con hierro y un batistán a veces Dios sabe cómo trata un hombre con la esposa ¿y sabe cómo Dios trata la esposa? con el hombre y cuando los dos son las maravillas ¿sabes cómo quiere tratar el Señor? con los hijos y si no te decimos hay un pie de tratar el Señor con los hermanos de la iglesia siempre Dios va a poner a alguien para tratarnos y si no te ves problema con nadie Dios te va a tratar en tu trabajo o con tu familia Dios utiliza cualquier cosa para tratarnos pero tenés fe porque lo que Dios te prometió es que lo ha cumplido creerse en esa palabra que recibiste ese día no abortes no renuncies a las comienzas no renuncies a los sueños va a llegar el momento que ese sueño se va a morir tal vez soy un niño triste tal vez en estos días te estás triste y no te le ganas de nada eso es la primera paciencia te estás sufriendo te estás teniendo paciencia tal vez hubieses tenido ganas de hacer cosas malas y no naciste porque todavía tenés fe no de Dios también es su paciencia tal vez tenía deseo de volver a hacer las cosas que hacías antes y no naciste porque todavía tenés fe no de Dios persevera por fe y paciencia se le dan las promesas no te quiero decir en tus ojos yo siento mucho la presencia del Señor acá y sigue directa mañana la presencia la presencia